hazlo hazlo amigos el payaso ahí está el payaso hola mis amigos bienvenidos otra vez más aquí en el canal de tu amigo su compa kinexlab vamos a jugar 300 dólares en una de las máquinas que me han estado pidiendo está muy interesante vamos a ir en busca de juegos gratis de bonos y de esos multiplicadores espero les guste no olviden aquí apoyar y suscribirse al canal vamos amigos amigos pues miren están los 300 dólares la vamos a jugar en esta máquina yo sé que es del báfalo amigos jackpot carnival ok pero si se mira muy cercano nos vamos aquí a la de lado con más que este vamos a empezar aquí en busca de este bonus amigos entonces vamos para subirle aquí a la máquina y vamos a vamos a empezar de dos centavos tenemos 300 dólares ahí para para andar en busca de los juegos gratis a ver cómo se mira la la máquina media activa o no si no nos puga retirada amigos otro 3.20 amigos hazlo vamos que esto conecte hasta atrás este bonus de esta máquina se me hace súper interesante, súper suave 12 dólares 12 dólares mira esa de 40 dolaritos con unos multiplicadores se pone bien la cosa ya se ha parecido como 3 veces eso y no conecta entonces vámonos a la de un centavo hay 2.50 amigos vamos a tener que ir a la de 5 centavos otro mira nomás una pinta de juegos gratis ya sé ya tenía que hacer un video completo de esta máquina amigos este con unos unos 250-300 lo hicimos con 300 dólares a ver si podemos conseguir juegos gratis bonuses mira nomás la segunda pinta de juegos gratis que nos hace esta máquina esta mira está media activa vamos a ver de aquí a los 200 si no nos movemos pues una máquina disponible aquí al lado que no ya no juegues de Buffalo me dice amigos saben saben lo que voy a hacer aquí en el casino ya me corré hay otra máquina de esta que es la Xtreme voy a jugar esa máquina mejor con ese con ese dinero aquí a ver si está disponible si va a conectarla ahorita regreso ok me voy con ese dinerito se empezó con 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 300 dólares entonces nos vamos y vamos a ir a la máquina esta pero es la Xtreme ok a ver si ya se puede por estar bien con nosotros ahorita regresamos ok amigos miren me vine con el mismo boleto acá de esta máquina es Jackpot Carnival Xtreme ok entonces vamos a ver si aquí se puede conseguir algo y a ver si no está tan secona vamos a allá estamos jugando la del Buffalo pero aquí vamos a jugar la otra vamos a ver como se porta con nosotros ok esperemos conseguirlo aquí vamos a irle vamos a jugar de 1.36 a ver a ver ahí se puede algo unos juegos gratis hazlo ahí puede conectar amigos en eso también puede salir eso danos los juegos amigos vamos a ver cómo se conecta hasta acá a ese martillo ahí conectaron esos 10 dólares los voy a conectar ahí amigos otro juego gratis para cambiar de un centavo este este creo que te puede subir hasta por 50 mis amigos este juego en el martillo hasta por 50 ahí volvió a conectar otro no quiere vamos a darle una oportunidad al Buffalo Bernese ahí también tenemos que dar una oportunidad al Buffalo vamos de vamos a dar una de 5 centavos cuánto de 5 centavos de 5 centavos son 4.40 amigos vamos a dar una de 4.40 las máquinas del payaso ahí conectado 6 dólares danos el bonus no quiere no quiere 1 centavo los últimos 97 dólares amigos vamos vamos que se asomen que se asomen los juegos gratis la segunda máquina y esta máquina está súper pero pues como digo pues no todos ahí conectó cuando te paga una máquina pues a veces no es que sea mala amigos sino a veces la agarras en mal momento ¿verdad? pero andas en busca de 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 los de los bonuses tenía muchas ganas de hacer un video también con esta máquina con la máquina buffalo estamos en los últimos 51 dólares amigos y la segunda máquina esta es la jackpot carnival extreme aquí el martillo el martillo te puede dar dos o tres martillazos a la vez pero ocupamos que nos caiga primero hazlo esta máquina ahorita lo mejor si no me da le voy a echar otros 200 amigos para a ver si puedo conseguir ese bonus y ya si no pues ya nos peinó nos peinó 500 pero esperemos que con esos 200 que le eches ahorita nos caiga algo a ver ya nomás los últimos amigos a ver otro no no seguimos que amigos les voy a echar 200 más este vamos a andar en busca de ese bonus si no nos cae en estos 200 pues ya nos peinó 500 en esta máquina ok pues le vamos a hacer de de 5 540 40 de 440 de 440 un bonus vamos a ver vamos a ver acá una la dejó libre no se para caerá no 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 quiere conectar nada entonces vamos a ver si se puede algo vamos a ver un centavo vamos de un centavo vamos de tres vamos de tres dólares Queremos ese bonus, amigos Hazlo Hazlo, amigos El payaso Ahí está el payasón Ok Es uno, amigos, ya es uno Aquí este bonus Está interesante Porque Mira, este es diferente Está hasta ahí arriba, amigos Y allá se viene para acá Queremos el multiplicador de 4 Ok, de arriba, vámonos Ok, por 3 ¿No? Sí, por 3 Oh, no, queremos que caiga A la de A las orillas, amigos A las orillas Ok, las orillas Para venir aquí a la hilera de abajo Vámonos Ay, 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 por 5 Ok, está bien, está bien Otra, amigos Queremos llegar a la de 40, amigos Vámonos Por 3 Ahí está el medio, amigos El medio Acá está por 15 Falta que no nos lo desvayasón Ahí está, vamos para abajo El de 20, amigos El de 20, amigos Queremos Ahí está Ya salvo 30, 83 Lluvia de monedas Ya era hora Maquinita Ya era hora De lluvia de monedas, amigos La segunda máquina La primera máquina Estaba muy apagada Entonces seguimos aquí en busca Ya conseguimos un bonus Esperemos lo podamos conseguir otra vez Mira nomás El martillo, amigos Se pone súper interesante el martillo Amigos Ya pude conseguir un bonus aquí Este Para la otra Voy a tratar de empezar En esta máquina Y este Díganme si A cuál máquina Le gustaría que hiciera un video En la esta En la extreme O en la normal Jackpot Carnival Ok Me voy con una pérdida De 300 Empezamos con 300 Le eché 200 más Y pues me voy con esos 200 Ya conseguimos un bonus No me voy a aferrar a la máquina Este Será para otro día Ok Y pues Espero que A pesar de eso Me haya podido haber ganado un like Un comentario Una nueva suscripción Si no estás suscrito al canal Amigos Se miraron muy seconas Estas máquinas hoy Esperen otro día sea mejor Nos vemos Y hasta la próxima Bye 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 Gracias.